Estamos de regreso con más y al punto, señores, por Santo Domingo TV. Un tema obligatorio en estos días, el tema haitiano. Hoy el calendario marca 19 de julio. Faltan cuatro días para que se lleven a cabo los actos fúnebres del presidente. Que han circulado imágenes por el mundo entero. Del cadáver de Giovaner, que no fue la imagen de que circularon las primeras horas después de su asesinato. Esa imagen correspondía a un abogado que habían asesinado en la marquesina de su casa. Por eso se veía ahí en el pavimento. Las imágenes de Giovaner se han divulgado bastante. La radiografía de él son imágenes desgarrantes, muy desgarrantes. Porque los haitianos tienen sus creencias. Sus supersticiones. Le rompieron las dos piernas para que no camine. Porque después del muerto yo creo que camine el espíritu. Le rompieron la frente para que no levante la cabeza después de muerto. Y puede identificar los asesinos. Le dieron un tiro en la boca. Un tiro de gracia. En las testillas. Buscando el corazón. Porque como a veces hay haitianos allá que tienen el corazón en la derecha. Al revés. Como no se veía a mí donde lo tenía. Le dieron tiro en ambas testillas. En el pecho. Y no tiro. Y que di una pistolita 9 milímetros. No. De fusil. FAU. De esos antiguos FAU. FAU. De esos. De esa carabina. Que... Esa es exacta. De alto calibre. Esta semana. Este fin de semana. Regresó la viuda. De Jovenera Haití. Con el brazo derecho. Porque recibió un disparo ahí. El brazo derecho lastimado. Todavía. Envuelto en. En un ligamento especial. Bajó las escalinatas del avión. Y. Saludó. Y tengo esas imágenes. Señor director. Para compartirlo con los amables televidentes. Gracias a Juan Inver. Saludó de manera difusiva. El hasta hoy primer ministro y presidente de funciones. Porque. Porque renunció. Renunció. Y ese saludo. De la viuda. Del presidente Jovenel. Ha despertado muchas suspensas. De la eficacia. Que fue un saludo. Y ojalá a Giancarlo. No coloque ese video de pantalla. Fue un saludo muy efusivo. Le zarandeado. La mano. Al presidente. Al presidente funcione. Miguel. Miguel. Como queriendo decir. Aquí estoy. Tú pensabas que no me iba a ver. Se avisa extraoficialmente. Que esto es símbolo. De que posiblemente. Pueda existir. Cierta complicidad. De la viuda. En el asesinato. Del presidente Jovenel. Porque los investigadores. Colombianos. Dicen que en la trama había una mujer. Ojalá y quiera Dios que no sea así. Que no sea así. En Haití todo es posible. Y digo yo que ojalá y quiera Dios que no sea así. Y no pensando en ella. Ni en el ya asesinado presidente. Sino en esos dos hijos. Que tienen ellos. Adolescente. Imagínense que se demuestre. Que esta señora estuvo implicada en la muerte de su esposo. ¿Con qué cara miraría esta mujer a sus hijos? Aunque reitero. En Haití todo es posible. Nada de nada. Todo es posible. Entonces vamos a esperar que las investigaciones concluyan por fin. Porque esto de que apareció un elemento hoy. Incidenta bastante las investigaciones. Que se puedan realizar al respecto. Lo que sí es seguro. Que la persona que ejecutaron al presidente. Son haitianos. Porque el tipo de muerte que recibió Jovenel. Es propia de los haitianos. Producto de las creencias que ellos tienen. A los muertos. Les laceran las piernas. Para que no sigan caminando. Para que no sigan caminando. Si son figuras. Como un expreso. Como un presidente de la república. Le destruyen la cabeza. Para que no piense. Porque yo creo que sigue pensando. Después de muerto. Y la boca. Para que no hable. ¿Eh? Entonces. Vamos a esperar. Que salgan a relucir esas investigaciones. ¿Eh? Para que todo. Quede esclarecido con relación a este crimen. Se dice. Se dice otra de las especulaciones. ¿Eh? Que la viola del presidente Jovenel. Regresó a Haití. ¿Eh? Para venderse. Como una heroína. Una sobreviviente. ¿Eh? Participar en el sepelio de su esposo. Y quizás. Dejar abierta la posibilidad. De ser candidata presidencial. De cara a las elecciones del mes de septiembre. Bueno. Que Dios no coja. Santiguado. Como dicen opresionados. Vamos a la pausa. Y regreso con los minutos finales. Del punto.